Muchas gracias por continuar con nosotros en Información de Último Momento. Nuestros compañeros que se encuentran recorriendo las calles de la ciudad nos reportan un fuerte incendio ahí en pleno corazón de Saltillo, en la zona centro de la capital, en la calle Castelar y Galeana. Nos reportan que se está quemando el Museo del Horror, así se conoce el Museo del Horror, ahí en casi el cruce entre Castelar y Galeana, a espaldas de la Catedral. Nos comentan que hay bastante movilización debido a las enormes llamaradas. En unos instantes más ahí le pondremos las imágenes que nos está compartiendo nuestra compañera Teresa Quirós, también nuestro compañero Uwagundis, también Brenda Basaldúa, que obviamente anda recorriendo las calles de Saltillo. Y eso es lo que nos reportan hasta ahorita. Hasta este momento no hay pormenores de qué pudo haber sucedido en este sitio. Sin embargo, usted está viendo ahí en pantalla las enormes llamaradas que salen de este lugar muy, muy conocido, el Museo del Horror, ahí en pleno centro de Saltillo, en pleno centro de la ciudad. Le comento a escasos metros de la Catedral de Saltillo por la parte trasera. Esto es en la calle Galeana, casi en su cruce con Castelar. Nos reportan, les reitero, que hay un incendio que hasta este momento se reporta fuera de control en el Museo del Horror, esta casona antigua habilitada como eso, como un museo del horror muy conocido aquí en Saltillo, que ya lleva bastantes años operando allí en ese lugar. Se reporta esta conflagración que hasta este momento no hay detalles de qué fue lo que pudo haber provocado este siniestro. Yo le invito a que se mantenga al tanto de las transmisiones en vivo, que seguramente en unos instantes más estará realizando nuestra compañera Brenda Basaldúa desde el lugar de los hechos a través de la plataforma, multiplataforma informativa de Telesaltillo y de Grupo Zócalo. Le reitero, un incendio fuera de control en el Museo del Horror, ahí en la zona centro, en la calle Galeana, casi esquina con Castelar.